Bueno, ahora vamos a parar un poquito, vamos a tomar un café con leche, en este caso mi oficina va a ser acá al Café Unión, muy lindo, tranquilo, en buena luz, la verdad que es un muy lindo lugar. ¿Dónde? Ahora que es un video. Ahí hago videos, de todo tipo, ahora que no hay trabajo estoy haciendo reportajes y noticieros. Así que, en eso a todos. Gracias. Buena atención, buena onda, esto te da en julio al 760. Bueno, acá tampoco hay sendas peatonales, la gente cruza, no hay senda, ¿ves que la gente cruza? Justamente en la plaza del centro tiene que ser un ejemplo de educación vial, tiene que estar lo último de lo último de las civilizaciones, lo más adelantado, y hacerlo acá. Bueno, tan difícil es, ¿no, no? Tantas obras se hacen, tanta plata gastan. Son dos obras que demandan una inversión de aproximadamente 67 millones de pesos. Que no gastar en eso que es mínimo y le da seguridad. Uy, fíjense que hay acá, fíjense que descubrí acá. ¿Cómo me voy para subir esto? Y es nuevito, ¿eh? Está hace muy poco. Fíjense, hermoso cartel. Guau, impresionante. Licitación privada, 19 del 2 de 21. Bueno, vamos a sacar la nota y vamos a poner una leyenda. Bueno, acá tenemos otra cartera, así que vamos a hacer la admisión que corresponde, que es anotar la leyenda en función a que no es legal este cartel. Y también aprovecho para decir que hay gente que hace grafitis en los carteles públicos, hay una entrada también, que no sé por qué lo ponen porque ahí no hay nada malo. El abuso de la gente que pinta en cualquier lado, ahí enfrente, fíjense, hay una casa también que está todo con grafitis. Ahora, si eso grafitis lo hacen en un cartel ilegal, ahí está la leyenda, ¿sí? Porque están combatiendo o se están defendiendo de algo que es un abuso de autoridad, ¿sí? Así se educa cívicamente, tenemos que hacer, no solamente jugar al fútbol. ¡Viene, viene, 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 gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 argentino nuestro, gritarlo! ¡Gol! ¡Vamos a la selección y estoy feliz! Lo merecemos, lo merece Messi, lo merecemos todo, todo como argentino. ¡Feliz, feliz! Ganar el campeonato y ser felices por eso y seguir a festejar, sino que tenemos que festejar cada vez que alguien hace algo ético. Sería un país totalmente distinto. No soy Messi, pero juego a 10. ¿Por qué? Porque creo, porque hago pases, porque doy la oportunidad a otros para que también lo hagan. Bueno, por eso. ¡Gol! ¡Gol!